¡Guau! ¡Cuántas fotos! ¡Qué lindas! ¡Cuánta vida! ¡Cuántas fotos! ¡Cuántos momentos compartidos! Con gente tan linda. ¡Impresionante! Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma. Aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, que llora si hace falta. Limpia las heridas, que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo. Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo. Que me regalan tu mirada y tu desvelo. Bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final. Y es nuestro gran amor. Mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad. Y es nuestro gran amor. Lo que nunca morirá. La noche brilla con tu luz en la distancia. Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza. Me elevo en cada movimiento de tu sombra. Que baila cada vez que mi canción te nombra. Quizá esta vida se termine dando cuenta. Que es ella solo un momento de esta historia. Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras. Porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final. Y es nuestro gran amor. Mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad. Y es nuestro gran amor. Lo que nunca morirá. Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad. Y es nuestro gran amor. Y el que nunca morirá.